Hablemos de las problemáticas de los colegios para adultos. ¿Por qué no pudiste terminar la secundaria? Fue por... me quedé embarazada, muy joven, a los 17 años. Ahora estamos teniendo problemas porque muchos pibes se quedaron sin laburo. Entonces vos sos adulto, sos jefe de familia, tenés hijos y demás, te quedás sin trabajo. Lo que queda para último lugar es la escuela. Entonces lo primero que dejan de hacer es venir al colegio. Siempre pedí o medidas reforzadas, o netbook, o algún otro recurso material que pueda llegar al alumno de otra forma. Las desigualdades socioeconómicas que atraviesa la sociedad generan que muchas personas no logren terminar sus estudios secundarios. Muchas veces condiciones necesarias y excluyentes al momento de ser aceptadas en un empleo. Yo creo que estamos trabajando todos en esa red para poder sostenerlos. Y para poder hacer que terminen, tenemos que garantizar que terminen. Es una obligación que tenemos nosotros.